Por las mañanas Por las mañanas me levanto con dolor de cabeza Y siento que se me pega la pereza Si veo un partido de fútbol Me quedo dormido, me baja la presión Si voy con mi chava cotorreal Me quedo dormido y ya se fastidió Será, será mi colesterol, mi colesterol Que en las mañanas una avena va a este mal Que deje tortas de jamón y chicharrón Será, será mi colesterol, mi colesterol Todos me dicen ya llegó ese dormido Mejor me voy a checar mi colesterol Y eso es tuyo Raúl Vázquez Hasta la Unión Americana Si veo un partido de fútbol Me quedo dormido, me baja la presión Si voy con mi chava cotorreal Me quedo dormido y ya se fastidió Será, será mi colesterol, mi colesterol Que en las mañanas una avena va a este mal Que deje tortas de jamón y chicharrón Será, será mi colesterol, mi colesterol Todos me dicen ya llegó ese dormido Mejor me voy a checar mi colesterol Y eso es para ti Con grupo ¡Carleña, carleña, carleña! ¡Rico Mami! Será, será mi colesterol, mi colesterol Que en las mañanas una avena va a este mal Que deje tortas de jamón y chicharrón Será, será mi colesterol, mi colesterol Todos me dicen ya llegó ese dormido Mejor me voy a checar mi colesterol